Cuando tú estás conmigo, es cuando yo digo Que valió la pena todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que ese amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez te ha amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Que el tiempo escolía a nadie que en el corazón te digo Abrázame muy fuerte amor, manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma a otra a un diario Ahora yo nunca le he hecho amor, he sido un partidario Abrázame muy fuerte amor Abrázame muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte